Dar media vuelta y todo cambia de forma y media vuelta más y todo se transforma Una adivinación si me toco la panza, una moraleja si me rasco la oreja En el río se aparece un brujo, soy un pesca y cuando hago que nado Alzo los brazos y me pongo a bailar, salto bien, aquí todo vuelve a comenzar Caleidoscopios tengo en la cabeza, con remolinos de imaginación Y una canción que canta un brillo si mando escondido, un nuevo juego comenzó Llegamos al marco de la Granja San Víctor, estamos en un momento muy particular Hoy es la visita de los chicos del Instituto Jesús de Nazaret Vinieron a coprotagonizar junto a Caleidoscopio lo que es la instancia de la Granja San Víctor En esto que es un despliegue impresionante, muchísimos talleres, una propuesta divina Y en un marco no solamente espectacular sino que con un día fantástico Para que ellos disfruten, hoy el programa Caleidoscopio se emite enteramente desde la Granja San Víctor Con toda la perspectiva educativa que tiene Granja San Víctor, hoy acá, para vos Hoy llega Caleidoscopio una increíble propuesta grabada en el marco de la Granja San Víctor Si, estuvimos allá con la visita de los chicos de Jesús de Nazaret Presentes en ese marco, en el espectacular emprendimiento Granja San Víctor Y grabamos enteramente un programa para vos En este lugar, no te lo pierdas Seguimos en el marco de la Granja San Víctor Un lugar más que particular, un lugar especial Un lugar que al lado de Caleidoscopio acompaña este proceso hace 12 años Sí, el patrocinante más histórico de la propuesta de Caleidoscopio Presente hoy en toda su extensión, en la extensión del programa Sí, durante una hora vas a ver cada una de las actividades de este marco acá en Garupá Pero hablando de marcos y de propuestas y de oficiantes Es momento para nosotros de presentar lo que es el desarrollo de Don Rodolfo Sí, otro espacio mágico Nada más que a 40 kilómetros de la ciudad de Posadas A 40 kilómetros de Garupá Allá en Santa Ana, Don Rodolfo te ofrece esta propuesta Buenos días, estamos en el complejo Don Rodolfo Ubicado en el Cerro Santa Ana A solo 60, 50, 60 kilómetros de Posadas Lindante al Parque de la Cruz Hoy estamos dándoles a conocer una de las actividades muy significativas en este lugar Que son los campamentos Sean campamentos educativos como campamentos de familia En esta etapa del año estamos culminando ya prácticamente las actividades con las escuelas, con los colegios Y estamos ofreciendo una alternativa para las familias de armar campamentos En los cuales haya una participación del papá, la mamá y jugar con sus niños Pasar un día diferente Entre tres, cuatro, cinco familias que puedan compartir dos días por lo menos en la naturaleza Para lo cual tenemos un equipamiento importante Que son albergues con toda la infraestructura para poder cocinar O cocinar desde el personal del complejo Y poder disfrutar de diferentes actividades en la naturaleza Juegos, senderismo, agua porque hay una hermosa pileta Poder observar y compartir esos amaneceres Escuchando los sonidos de la selva Aquel que le interese el avistaje También estamos preparados como para acompañarlos en un amanecer Observando y disfrutando del avistaje Mientras los chicos se mueven en este increíble lugar Estamos hablando de la Granja San Víctor Nosotros seguimos mostrando lo que es la propuesta de los talleres Esta oportunidad increíble que tienen los chicos de aprender A partir de la experiencia directa de la manipulación de elementos De la tierra, del contacto con los animales La Granja San Víctor, una experiencia maravillosa De mucho aprendizaje en los informes En esta propuesta de los talleres que te mostramos ahora Mira Cero de la educación Cero de la educación աquetal Mi pareciano La Leaf Lucrab permite en la investigación Mi pareciano Esta ideia ahora buye la investigación maravilla Generalmente El ¡Gracias! ¡Gracias! Distribuidor Así, líder en seguridad industrial Insumos para cerraderos, sierras cinta, fresas y circulares Adhesivos HB Fueller, preservantes para madera Distribuidor Así, en el lugar de siempre Distribuidor Así, en el lugar de siempre Distribuidor Así, en el lugar de siempre